Hola, mi nombre es Irma Hernández y vamos a hablar de Feng Shui del mes de agosto, mes del mono. Y es que este mes va desde el 6 de agosto hasta el 5 de septiembre. Y el video llegó un poco tarde, pero vamos al ritmo de Mercurio Retrogrado, que te recuerdo comenzó el 5 de agosto y termina el 28 de agosto. Eso quiere decir que este mes, según Mercurio Retrogrado, es mejor callar la boca y trabajar más. Deja que tus acciones hablen por ti, activa el chakra de las comunicaciones, coloca algo de turquesa, esta piedra es turquesa, lápiz lazuli, azul aquí en la garganta, para mantener armonizado este chakra y podamos comunicar desde la verdad. Dicho esto, también te quiero decir que durante todo este mes tenemos muchas coordenadas favorables. Este es un mes favorable, el mes del mono es muy audaz, el mono se sabe mover muy bien frente a las dificultades y sobre todo lo hace con mucha suspicacia. Aprovechemos esa energía que está en el ambiente para generar riqueza, porque durante todo este mes, si armonizamos la casa, como te lo voy a decir, vas a poder activar y conectar muy bien con la energía del dinero, ya sea a través de oportunidades, buenas propuestas, conectar directamente según la administración y además también llega, siempre puede llegar dinero de golpe. Tenemos cinco coordenadas donde vamos a activar dinero, 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 y estas son el sureste, el este, noroeste, norte, noroeste y en el centro. Aprovecha los días favorables, aprovecha toda esta información para poner el tiempo y el espacio siempre a tu favor, porque todo tiene dos polaridades, una positiva y una negativa. Nosotros siempre le podemos dar fuerza y protagonismo a la polaridad positiva, fluyendo de esta manera, aprovechando todo este conocimiento ancestral. Durante todo este mes, vístete de colores azul, lila o morado. Conecta con la llama violeta súper poderosa para transmutar todo lo negativo. El ritual del mes, importantísimo que hagas esto para elevar tu energía personal y es hablar contigo frente al espejo. Siempre les digo que si no tienes nada que decir, sencillamente quédate ahí viéndote a los ojos frente al espejo. Lo que sea que se te venga, es lo que te corresponde. Dicho todo esto, comenzamos a armonizar nuestro templo, Gary. Como siempre arrancamos por el centro y en este video te vuelvo a recordar que vayas a hacer los cambios según el orden en que te lo doy, porque ese movimiento durante toda la activación estará moviéndote en armonía perfecta. Según así se mueve toda la energía del universo, del cosmos, que es de donde nos llega la energía vital para estar aquí presente. En el centro vamos a activar dinero, 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 riqueza, riqueza, riqueza y vamos a colocar una vela roja lo más cerca del centro. Si no puedes una vela roja, ilumina muy bien el centro, enciende esa luz que tienes ahí, todo lo que tú puedas. Coloca una alfombra roja, algo rojo, un cuadro rojo, pero que nos falten las seis monedas chinas atadas con una cinta roja. Colócala ahí lo más cerquita del centro que tú puedas. Caminamos al noroeste y aquí también vamos a activar dinero, dinero, dinero. Y es que ya te dije que tenemos muchas coordenadas favorables para activar y conectar con la energía del dinero durante todo este mes. Y aquí vamos a colocar nuestra pilea, nuestra planta de hojas redondas en una maceta roja. Y te recuerdo, es importante que la maceta sea roja. Color, forma, elementos, naturaleza y vida son los que hacen este elemento súper poderoso y que vamos a estar moviendo alrededor de nuestra casa durante cada mes chino. Siempre me preguntan por qué comienza un día diferente a los meses de nosotros. Y es que el calendario chino se mueve diferente, sobre todo este que yo uso para hacer feng shui. Se trata de calendarios energéticos, calendarios que nosotros vamos a utilizar según los movimientos cósmicos. Esto es energético, a mí no me creas, hazlo y me cuentas. Entonces, en el noroeste llevamos nuestra pilea con maceta roja. La vas a regar, vas a hablar con ella, conecta con esa energía viva. Si ella está bonita, quítale las hojitas feas, remueve su tierra. Todo esto es importante para conectar con los elementos y que realmente estemos vibrando esta energía. Caminamos al oeste y aquí necesitamos sencillamente armonizar. Esta coordenada la vamos a estar armonizando con color blanco. Traten siempre de tener un cojín blanco, una cobijita blanca. O sea, algo más o menos representativo en blanco que siempre que usamos este color es para armonizar energías que se tratan a veces para activar situaciones de salud. Por ejemplo, aquí podemos sentir dolor de oído este mes y sobre todo pendiente de los pitos que vamos a sentir en el oído durante todo este mes. Que va a estar la energía muy fuerte y aquí en los oídos es donde nosotros gestamos un montón de energía. Vean que esta forma es como un bebé cuando se está gestando. Bueno, aquí vamos a sentir esos piticos y vamos a tomar mucha agua para que eso fluya y se armonice. Caminamos al noreste y aquí activamos riqueza, riqueza, riqueza con dorado y redondo. Yo siempre tengo estos elementos que ustedes están viendo en la imagen y lo voy moviendo estratégicamente por toda mi casa. Ellos sencillamente yo los llevo a ese lugar, les paso humito si tienen pólvulos limpios. Eso es atender la energía y es parte de este estilo de vida, parte de que la energía no se estanque en nuestra casa. El polvo estanca, todo eso hace daño. Entonces nuestros elementos les pasamos humito, los activamos, le ponemos intención al feng shui del mes. ¿Qué es eso que tú quieres que fluya durante este mes? ¿Cuál es esa situación que tienes estancada en la vida? ¿Qué es eso que te preocupa? Bueno, vamos a ponerle esa intención al feng shui del mes para ver si esta energía que estamos removiendo y activando a nuestro favor se pone a trabajar con nosotros en eso. Porque te recuerdo que activamos la energía y la usamos. ¿Cómo la usamos? Poniéndonos nosotros manos a la obra, haciendo cosas, trabajando y que nuestras acciones, pensamiento, palabra, todo esté en coherencia en función de esa intención. En el noroeste redondo y dorado para activar dinero, 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 riqueza, riqueza, riqueza y conectar de manera favorable con la energía del dinero. Y sabiendo que está mercurio retrógrado, que la vida no se puede detener, este feng shui nos puede estar ayudando para nosotros poder trabajar con una energía que nos esté apoyando. Caminamos al sur y aquí también vamos a estar armonizando en esta coordenada, colocando una decoración roja y pequeña, como siempre le digo, por lo menos del tamaño del puño de tu mano. Este es un tamaño perfecto, geometría sagrada, que sea representativo, bien, bien rojito y tú lo vas a llevar al sur de tu casa, lo dejas ahí donde tú lo estés viendo. En el norte y esta coordenada a mí me encanta durante todo el mes de agosto, donde voy a colocar una vela roja. También es importante decirte que lo hagas con mucha seguridad, tome tus medidas para que todo esté en armonía, coloca las velas en una brisera, pendiente de ella, lejos de los niños, por favor, tomen todas sus medidas de seguridad para encender velas. En el norte, vela roja y vamos a llevar nuestra simbología poderosa del corazón rojo. Te recuerdo que si tú no tienes este corazón y no lo puedes comprar, lo puedes hacer con tus manos, así sea un papel rojo que lo recortaste y lo colocaste ahí, mientras tú vas consiguiendo algo que te guste, pero no se detengan a la energía le gusta. Cuando nosotros somos creativos, cuando nosotros resolvemos, siempre les comento que resolver es ser próspero. La creatividad siempre va a ser bien recompensada por el universo, por esa fuerza mayor, por todo eso que nosotros le tenemos fe, que hay algo que nos está ayudando, ¿verdad? Crean en eso, en esa fuerza mayor. En el suroeste, sencillamente vamos a llevar nuestra simbología del nazar u ojo turco. Ella va a estar aquí armonizando y les voy a pedir que durante todo este mes, si tienen pensamientos negativos, esos pensamientos intrusivos, a esa negatividad que viene directo a la mente, vamos a repetir el mantra. Este mantra es poderoso también durante el mes de Mercurio Retrogrado porque nos va a estar armonizando y generando buena comunicación entre la cabeza y el corazón porque él va directo a la garganta. Y este es el chakra que une el pensamiento y el sentimiento. Entonces vamos a repetir ese mantra HAM para que nosotros podamos armonizar y desbloquear todo lo que está aquí que no nos deja sacar esto negativo que se nos viene a la mente. Vamos a llevar el ojo turco al suroeste de nuestro templo hogar para que armonice esa energía y ese pensamiento que a veces puede ser muy caliente. Y nos vamos caminando directo al este. Aquí en el este es muy favorable el dorado, redondo, una campana que tú tengas en tu casa. Suénala en el este. Activa esa energía que también es de dinero, 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 riqueza, riqueza, riqueza. Ya tú sabes cuáles son las coordenadas que nos van a estar conectando con esta energía de dinero y de riqueza que ya les dije son para repetir sureste, este, noreste, norte, noroeste y el centro. Y para terminar nos vamos caminando al sureste donde vamos a llevar nuestro armonizador del vaso de agua. Este vaso de agua tiene que estar limpiecito, tranquilito, es agua quieta que necesitamos ahí sobre todo limpia. A mí no me crean, háganlo y me cuentan. Esto lo comparto porque es mi estilo de vida y así les digo manos a la obra.